A veces me pongo negro, me enfado y me vuelvo loco, a veces me pongo a gritos y me enfado poco a poco, a veces todo es distinto, yo me inundo en vino tinto, a veces todo es bonito y lo que es bello lo pinto, y es que la paz cuesta mucho, estar en par es difícil, la paz no te llega gratis, si llega yo la disfruto, a veces por cualquier cosa los nardos parecen rosas, a veces lo disimulo aunque todo sea oscuro, a veces todo es tan bello que tu vida es un destello, una estrella te ilumina, te alumbra cuando caminas. Música Y es que la paz cuesta mucho, estar en par es difícil, la paz no te llega gratis, si llega yo la disfruto, a veces por cualquier cosa los nardos parecen rosas, a veces lo disimulo aunque todo sea oscuro, a veces todo es tan bello que tu vida es un destello, una estrella te ilumina, te alumbra cuando caminas. Música Y es que la paz no la encuentras, la buscas mas no te llega, después de mucho buscarla, la paz completa no llega, la paz completa no llega. Música